Música Para implantar un proyecto de formación profesional dual en un centro de trabajo es imprescindible ir de la mano del centro educativo. No tenemos que olvidar que lo que estamos haciendo es desarrollar un proyecto de formación completo que comienza en el centro educativo y termina en el centro de trabajo y que por tanto la clave de la formación profesional dual es precisamente aproximar a estos dos actores. Un programa por tanto que permita al alumno obtener sus cualificaciones como su ciclo formativo realmente el currículum del ciclo formativo que está incursando implica y que a la vez se adapte a las necesidades y a las capacidades que presenta la empresa para que las sesiones formativas respondan a lo que ese aprendiz va a tener que hacer en nuestras aulas. Para que a su vez sea un proceso real es absolutamente vital que toda la empresa desde sus cimientos esté involucrada en él y me estoy refiriendo específicamente a todos los responsables de la empresa y esto está directamente ligado con una cuestión vital que se llama inversión. Inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Inversión para conseguir que realmente nuestros aprendices lleguen a un centro de trabajo en el que reciban la formación adecuada y que sus sesiones formativas realmente le permitan adquirir las cualificaciones que buscamos. Inversión en esfuerzo, inversión en que realmente toda la estructura de la compañía forme parte del proyecto. Si nosotros somos capaces de invertir tendremos el retorno adecuado a esta inversión que no deja de ser el beneficio en FP Dual o en cualquier otro proyecto que acomete una empresa. Cada empresa tiene sus características y en consecuencia su ADN característico. Es un placer, creo, para todas las personas que trabajamos en el Grupo Exilor sentir que el nuestro es la innovación y por eso no nos podía pasar desapercibido un proyecto de esta envergadura como es la FP Dual. Pero este proyecto requiere una planificación muy especial, muy exhaustiva y con un seguimiento profundo. Estamos hablando de planificar un curso completo. Necesitamos formadores, necesitamos formar a los formadores de estas personas que van a ser nuestros aprendices y que no solamente van a recibir por su parte la atención adecuada desde el punto de vista formativo, sino también su seguimiento y su evaluación. El tutor de empresa juega en esto un papel fundamental. La elección de la persona capacitada para esto es muy, muy importante. Tenemos que definir exactamente en qué grupos de trabajo vamos a clasificar a nuestros aprendices, en qué fases van a participar, que todos y cada uno de ellos completen sus periodos, sus sesiones formativas en todas y cada una de estas fases. Tenemos en consecuencia que respetar toda la planificación de un curso como es el curso 2017-2018 para que estos aprendices lleguen al final de su periodo, al final de la conclusión de sus sesiones formativas en nuestro centro de producción con todas las garantías de éxito.